Hola chicos, hoy os presento una nueva marca que tenemos en Derma4U que es All Skin Med. Ya os había hablado de ella hace unos meses porque primero empezamos introduciendo su producto mineral de protección y hemos ido probando poquito a poco a ver si nos gustaban, si no nos gustaban y al final nos hemos decidido introducir la línea completa. Vienen de la mano de Cantabria Lab, de hecho es su línea médica, con lo cual, bueno, pues estábamos deseando meterla la verdad, pero bueno, sí que es verdad que a mí me gusta probar los productos, antes que os lo digo siempre, ¿por qué os recomiendo yo determinados productos? Pues porque los he probado y me gustan, entonces a veces soy un poco pesada porque primero tengo que ir probando los productos para luego ya cogerlos y luego ya recomendaroslos a vosotros. Entonces, tienen dos retinoles, hoy os hablo de el que es un poquito más bajo, el de 02, que sería para introducir en una piel el retinol, para poder incluso introducirlo todas las noches y que se fuera acostumbrando poquito a poco. La textura de esta crema es como una textura seca, no hidrata, no hidrata prácticamente, con lo cual, para chicos que no les gusta nada sensación de pringue o para chicas que tienen la piel muy grasa y que no se quieren dar nada porque les aporta grasa, textura perfecta. Además la deja como sedosa, o sea, deja, es una textura que no hidrata excesivamente pero que te la deja muy bonita. Yo lo encajo más en la noche, por eso que os digo, pero como os he dicho otras veces, si por la noche no sois muy constantes y queréis introducir un retinol en vuestra rutina, no renunciéis a ello, ponedlo como primer paso y luego ponéis la protección, eso sí, si os ponéis retinol no se os puede olvidar la protección. Y hombre, si os vais a hacer una marcha a subir a la montaña, justo ese día no os pongáis el retinol porque aunque os pongáis protección a lo mejor sí que os queméis, pero en vuestro día a día de invierno sin problema porque normalmente no nos quemamos. Introducir una rutina sencillita con un 02 de Olio Skinmade.